Muy buenas Bechuners, bienvenidos a mi canal Vais a flipar con lo que os traigo hoy Os traigo una tarjeta gráfica Que actualmente cuesta 1500€ en Ebay Ojito, eh Es del año 95, no es de gama alta De ahora una 2080Ti con 300GB de RAM, no, no, no Es una tarjeta del año 95 Y puede hacer cosas como esta que estáis viendo en pantalla Así que Quedaros hasta el final del vídeo porque merece la pena Venga, vamos para allá NVIDIA ahora mismo está partiendo de la pana en lo que a aceleración gráfica se refiere En rendimiento está claro que se lleva a la palma Aunque por desgracia todo esto se traduzca actualmente en unos altísimos precios Gracias a la situación de poder que ha conseguido Teniendo prácticamente el monopolio en el mercado de las tarjetas gráficas Como ya os expliqué en el vídeo del PC Master Race del año 92 A nivel de procesadores De PC se entiende Desde hace muchos años siempre ha habido una guerra comercial Entre los dos grandes, Intel y AMD Pues bien, a nivel de tarjetas gráficas también ha habido piques a lo largo de los años Pero en este caso han habido muchos más contrincantes Que se han ido dando de tortas a lo largo del tiempo La tarjeta gráfica que os quiero enseñar hoy salió en el año 95 En ese año el mercado de tarjetas gráficas 3D era prácticamente virgen Y nadie había podido destacar todavía por encima de los demás En lo que a aceleración 3D se refiere La mayoría de fabricantes en el momento estaban batallando todavía Por conseguir una buena aceleración en el GDI El Graphics User Interface, la API 2D de Windows Para que nos entendamos Por lo que la aceleración 3D era algo que realmente pues Ni se lo miraban, no se estaba trabajando todavía en serio Y ni siquiera se pensaba en crear APIs estándar Cada fabricante iba por su cuenta Menos mal que años después todo esto cambió Como todos sabemos Uno de los que comenzaba a despuntar era el fabricante de bajo coste S3 Con sus famosísimas S3 Beards Que a todos nos sonarán Cuyo 3D solo funcionaba con la API S3D También teníamos otro competidor Que era la empresa Array Technologies Incorporated Más conocida como ATI En ese año 95 anunció sus intenciones de meterse en el tema 3D con el chip 3D Rage Con el cual pretendía petarlo Aunque posteriormente se vio que este chip 3D Rage no innovaba demasiado con respecto a las versiones anteriores que habían desarrollado Después teníamos la genial 3DFX con sus poderosas aceleradoras 3D En aquel momento todavía no había aparecido en el panorama gamer de PC Con sus poderosas Voodoo Por cierto hablando de Voodoo Para hacer este vídeo he contado con la colaboración de Martín Gamero No sé si os sonará Es el español que hizo una campaña de Kickstarter para financiar el libro El legado de 3DFX Es un librazo en el que explica la historia de las tarjetas 3DFX y muchas más cosas interesantes Del inicio de este interesante mundillo de la aceleración 3D Cuando el libro esté a punto de caramelo ya he quedado con él Que haremos una colaboración Y traeré aquí al canal, bueno traeré a él y al libro para enseñaros este pedazo de trabajo que ha hecho Que es un mashup si eres amante de las tarjetas gráficas anterraras Dicho esto continuamos Por otra parte tendríamos a otro más Al fabricante Matrox El cual estaba muy centrado en el mercado profesional Aunque algunos de sus productos sacados años después se adentraron más en el tema gaming El año 95 era la antesala de la batalla que hubo en los años posteriores En lo que a aceleración 3D se refiere Pues bien En este momento un fabricante llamado NVIDIA Que a todos nos sonará Saca el chip NV1 Para intentar crear la gráfica más bestia de la historia En aquel momento se entiende Me darán todos vuestros comentarios en el vídeo No amiguitos La primera tarjeta que existió con tecnología 3D de NVIDIA No fue la GeForce 256 Ni siquiera fue la famosísima Riva TNT Fue la que os traigo hoy al canal La Diomanage 3D Se trataba de una especie de monstruo de Frankenstein hecho tarjeta Ahora entenderéis el porqué de este calificativo Esta tarjeta llevaba el procesador de NVIDIA NV1 El cual fue fabricado por SGS Thompson Microelectronics Bajo el nombre del modelo STG2000 Este chip nos daba aceleración gráfica 2D y también 3D La cual está basada en quadratic texture mapping Una técnica un poco especial Como veis en esta reseña de la revista PC Mania de la época Era un sistema de entender aceleración 3D en videojuegos Muy diferente a lo que más tarde se implantó Y llegó a nuestros días Consistía en la utilización de polígonos cuadrados En la generación de objetos 3D En vez de triángulos como se acabó implantando con el paso de los años Se suponía que al usarlos de forma cuadrada Se usaban menos polígonos al componer un objeto 3D Y era menos costoso a nivel de hardware para procesar la imagen Aparte los objetos generados tenían mejor aspecto Sobre todo en los bordes Eran como un poco más redondeados Otra de las cosas que caracterizaba a esta tarjeta Es que en el momento de su salida No soportaba Direct3D Que era el precursor de DirectX Esto era normal dado que todavía no había salido Esa API de Windows Cuando fue lanzada Eso sí, lanzaron una revisión de drivers de esta tarjeta Para hacerla compatible con esta nueva API Pero penalizaba mucho el rendimiento Por lo que no sirvió de nada Además tampoco soportaba OpenGL Así que entró una cosa y a la otra Pues todo esto consiguió que esta tarjeta a la larga Acabara por no triunfar y desaparecer el panorama poco a poco Pero bueno, no nos vengamos abajo Porque en su momento esta tarjeta lo petaba bastante La verdad es que era muy peculiar Realmente no se trataba únicamente de una tarjeta gráfica PCI Como podéis apreciar en esta unidad Que me ha dejado el amigo Armand Integraron más funcionalidades dentro Aparte del tema gráfico Llevaba una tarjeta de sonido de 32 canales integrada Aparte la tarjeta venía con este accesorio Que se conectaba mediante estos dos cables a la tarjeta Y esto nos proveía de tener dos puertos de joystick Compatibles con mandos de Sega Saturn Aparte nos venía la tarjeta con un pad de estilo Sega Saturn Que estaba bastante chulo para poder jugar Este detalle tenía una intencionalidad clara Que comprenderéis más adelante en el vídeo Además de todo esto teníamos la posibilidad de conectarle un puerto de joystick normal Estándar de PC El cual requería de este friki adaptador RJ45 de B15 que venía también con el pack La tarjeta que me ha dejado el señor Armand Venía con más cositas Aquí vemos el manual Que era un manual bastante completo De la vieja escuela En el cual nos explica un nivel de detalle brutal Las características de la tarjeta Una de ellas nos dice que es capaz de cargar juegos de Sega Saturn Recordemos que estamos en el año 95 Este detalle estaba realmente espectacular Aunque habría que matizarlo un poco Con esta tarjeta no teníamos una Sega Saturn en nuestro PC Con esta tarjeta podíamos correr juegos Que fueron adaptados de Sega Saturn Para poder ser ejecutados en un PC con esta tarjeta A ver, no fueron muchos títulos Como veis la idea no acabó de triunfar No hubieron demasiados Pero más adelante en el vídeo os enseñaré Cómo los ejecutar Y la verdad es que, bueno Llama bastante la atención Aparte de todo esto La tarjeta venía también con su CD Drivers Y con dos juegos El Virtual Fighter Remix Y el Parcel Dragon Para poder venirnos arriba Y imaginaros que nuestro PC Se había convertido de golpe en una Sega Saturn La instalación de la tarjeta no tiene secreto La instalamos en un bus PCI De nuestro PC Al lado pondremos la plaquita accesoria Con los conectores de joystick Y bueno, entrando en detalle Sobre el PC en el que voy a demostraros El funcionamiento de la tarjeta Se trata de una máquina con Windows 98 256 MB de RAM El procesador que le he puesto Es un Pentium 1 MMX A 233 MHz de velocidad Y con este montaje He intentado que los componentes Se acerquen a la época de la tarjeta Aunque soy consciente De que el procesador es un pelín posterior La placa base es una SuperSocket 7 Posterior al procesador que he puesto Y bueno, por la placa que es Podría haberle puesto perfectamente Un procesador mucho más potente Un K6 III de AMD o un K6 II Pero he preferido ponerle este Intel Por los motivos que ya os he comentado Veamos de qué es capaz Esta tarjeta viejuna ancestral Probando algunos de los juegos De Saturn que fueron portados Uno de los juegos que era compatibles Con esta tarjeta Era el Battle Arena Toshiden Se trata de la primera parte de la saga Este juego para hacerlo correr He tenido que irme al modo MS2 Viejuno de Windows 98 Y bueno, como veis Se ve genial Se ve bastante bien Va muy fluido Y no tiene ningún problema Otro juego que he tenido Que probar en MS2 Ha sido el NASCAR Razing Versión compatible con esta tarjeta Y la verdad es que se mueve Absolutamente genial Con una resolución muy buena Le he puesto todo al máximo Para poder apreciar Los detalles De las imperfecciones De la calzada Etcétera Sobre todo Una aclaración A los más jóvenes Que estéis viendo este vídeo Por supuesto que estos juegos Si los comparáis Con juegos de las generaciones actuales Pues claro Hay diferencia A ver Debéis tener en cuenta Que en el momento Que salieron estos juegos En el año 95 Aproximadamente Jugarlos así en un PC De la época Era algo fuera de lo común Algo que Aunque hoy lo veáis normal En aquel momento No lo era para nada Otro de los juegos Que he probado Es el Virtual Cup Un juegazo de pistolas De disparos Que también podíamos ver En los sonadores recreativos Y bueno Como veis Se ve espectacular Se ve muy bien Está claro Que estaba muy bien optimizado Para esta tarjeta Con estas pruebas Se ve claro Que cuando un software Está bien optimizado Para el hardware Que lo tiene que correr La cosa fluye genial Absolutamente increíble Hablando de juegos Que comienzan por Virtual No recuerda Haber jugado A la recreativa De Virtual Fighter Era todo un clásico Echar al menos un vicio Cuando ibas al salón recreativo De rigor Era visita obligada Pues bueno Aquí tenéis Virtual Fighter Corriendo de una manera Más que aceptable Con esta tarjeta Del año 95 Y aquí os enseño Un juego Que utilizo mucho En mis comparativas De rendimiento De emulación De Sega Saturn El Pacer Dragon La verdad es que va fluido Sin defectos Con una calidad gráfica Excepcional Es una pasada Que diferencia Con emular Actualmente Este juego Como por ejemplo En plataformas Como Raspberry Pi Como veis No tiene ni punto De comparación O por ejemplo Si lo probamos En un Quad Core Que es un PC más actual Pues con Combatocera Pues veis que bueno Aunque lo mueve Más o menos bien La calidad gráfica No se puede comparar Con este port Que se hizo Para esta tarjeta Del año 95 La verdad es que Esta consola Es muy difícil De emular Y está claro Que en el año 95 Gracias a esa tarjeta Podríamos llegar A disfrutar De juegos de Saturn Aunque realmente No fueran de Saturn Eran ports para PC Pero bueno La fluidez y la calidad Que daban Ya les gustaría A algunos emuladores Por software actuales De poder desarrollarla Si lo sé No se puede comparar La emulación Con un port Pero bueno Lo que comento Es en el sentido De disfrutar de juegos Venidos de Saturn De una manera decente Pues nada Befuners Espero que os haya gustado Este viaje en el tiempo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego Lucas!